¡Suscríbete al canal! Hacemos referencia al segundo apartado porque hoy estoy aquí para hablaros de las 16 cosas que en un principio no conoces de Call of Duty a Dance Warfare, quiero ser sincero, no son 16 cosas que digas, oh Dios mío Alfa me acabas de descubrir el mundo, ni mucho menos, son 16 detalles, algunos principales, otros tanto secundarios, pero como siempre digo son cosas muy interesantes y que realmente espero que os gusten. Yo personalmente tan solo conocía dos después de haber hecho 200 análisis en mi canal, un montón de vídeos analizando todo lo que ya se sabía de la Dance Warfare y yo tan solo conocía dos de los 16 que os voy a mostrar, así que nada, tan solo me queda esperar que este vídeo os mole, que lo compartáis y eso, porque la verdad es que es bastante interesante. Así que nada chavales, dicho esto creo que ya podemos ir comenzando con estas 16 cosas que en un principio no conoces de la Dance Warfare porque son muchas a comentar y si no olvido la verdad se me va a eternizar, así que bueno comenzamos chicos. En primer lugar haciendo referencia al Call of Duty Ghost y aquí en esta noticia la cual tendréis en la descripción se comenta lo siguiente y es que las órdenes de campo de este Ghost no van a volver al Call of Duty a Dance Warfare, ahí queda eso. Lo siguiente, las valientes de armas que se encuentran en los supply drops, en los suministros, que vengan con un accesorio acoplado no requieren una de las casillas del PIC-13, es decir, el arma en sí, evidentemente, va a ocupar un espacio pero el accesorio no va a ocupar otro, es decir, tendremos nuestro arma, imaginaos, con un silenciador y eso va a equivaler a 12 puntos de los 13 posibles, lo cual la verdad va a dar bastante ventaja a la hora de crearse una clase. Lo siguiente hace referencia al tema del Garfio que pudimos ver en uno de los trailers, revelación del modo campaña, el cual digamos que no va a estar disponible en el modo multijugador con el lanzamiento. Esto último, la verdad, creo que está un poco mal redactado porque te deja en el aire si no va a estar disponible con el lanzamiento de la propia acción de lanzar el Garfio o con el lanzamiento del juego y después lo meter en un DLC o con una, no sé, actualización o cualquier cosa. La verdad es que en ese aspecto no lo tengo muy claro pero bueno, yo lo dejo ahí y si alguno sabe más o menos cómo va a ir la cosa, pues perfecto, será bienvenido en la sección de comentarios. Lo siguiente, ya sabéis, el modo de juego de Momentum hace referencia al modo de juego Guerra del Call of Duty World at War, donde dos equipos, bueno, luchaban por una serie de una especie de bases, por así decirlo, de banderas dentro de los mapas y esto va a volver al Advanced Warfare, es una de las cosas que yo sí sabía de estas 16 y como recuerdo tan solo conocía dos de todas estas, así que, buf, la verdad, es que es un listado bastante interesante. Lo siguiente hace referencia al tema de las granadas de seguimiento Smart, las cuales pudimos ver en el modo campaña, bueno, en un trailer del modo campaña y no van a estar disponibles para nada en el modo multijugador, menos mal porque eran granadas de seguimiento que luego explotaban al tocar a los enemigos, lo cual evidentemente esto podría destrozar sin ninguna duda en el modo multijugador y gracias a Dios esto no va a estar. Bien, pasamos con el tema de que los desafíos relacionados con las armas no se van a poder completar a través del sistema de preparación para el combate Es decir, si nosotros nos metemos, digamos, en el modo instrucción con bots, pues evidentemente no vamos a poder sacarnos los camuflajes nuevos y demás. A continuación podemos hablar acerca de prestigios, sabéis que más o menos han filtrado imágenes y demás, pero nunca se ha dicho cómo va a funcionar el tema de prestigios y realmente yo hoy no os puedo dar esa información, lo que sí puedo deciros es que a pesar de utilizar soldados y demás va a ser completamente diferente, además esto lo ha asegurado Michael Condry, el sistema que utiliza Advanced Warfare es completamente diferente, al modelo de Infinity Ward, al modelo, digamos, de Call of Duty Ghost en este caso, lo cual, bueno, digamos que abre bastantes opciones y bastantes posibilidades a lo que, bueno, en un futuro pueda llegar. Bien, hablamos del tema de armas, ¿por qué no? Hablemos de la ballesta y de rifle de asalto AK-12 que, bueno, mucha gente me ha dicho, oye, Alfa, si no reservas el juego, esas armas las vas a tener, por supuesto que sí, lo único que tú al reservar el juego, esas dos armas las adquieres con una serie de características, como si te tocase, por así decirlo, en un Supply Drops, en un paquete de estos de, ¿cómo se llamaba? Siempre se me olvida, el paquete este de suministros. Como digo, si lo reservas el AK-12 de la ballesta tendrá como unas características, pero las armas en sí también van a estar disponibles en el propio juego, lo reserves o no. Un dato muy curioso que mucha gente, como digo, me preguntaba. Bien, ¿hay algún modo, digamos, en tercera persona? Pues sí, alguno que otro hay, pero desde el momento no se ha confirmado nada por parte de Sledgehammer Games. No han dicho nada, pero sí, se asegura que al menos uno por ahí habrá en tercera persona. A ver quién nos preparan. Hablemos, ¿por qué no?, de que, bueno, muchas armas favoritas de los fans de Call of Duty anteriores van a volver a este A Dance Warfare. ¿Os imagináis una ACR, una SCAR, una FAMAS o, ¿por qué no?, el mítico AK-47 o un M40. ¡Wow! Eso sería impresionante, ¿verdad? Pues bueno, como digo, según puntualizan aquí, muchas armas favoritas, o algunas, mejor dicho, van a volver a este Call of Duty Advanced Warfare, lo cual, sin ninguna duda, me encanta, chicos, o sea, me encanta. Bien, otra cosa que me encanta es que se ha dedicado especial atención a los easter eggs, a todos los secretos, huevos de pascua, no sé, cosas ocultas dentro de los juegos. Se ha, digamos, puesto bastante hincapié en esto y, ¡wow! Eso, la verdad, también me hace mucha ilusión. Comencemos hablando en esta ocasión de que se ha asegurado, bueno, digamos que la ventaja de peligro cercano no va a estar tan chetada y tan mal hecha como en el modo de Warfare 2, lo cual, la verdad, está muy bien. Y estos últimos cuatro puntos que nos quedan, uno de ellos hace referencia de que va a haber muchos camuflajes para las armas, muchísimos, pero tienen pensado agregar, digamos, un patrón de camuflajes especiales que tan solo se podrían, digamos, conseguir tras desbloquear el oro y el diamante. Después tendremos más todavía, mucha gente, digamos, que ha sugerido el platino, el esmeralda, pero de momento Sledgehammer Games no quiere decir mucho más. Michael Condry ha asegurado que los mapas de Advanced Warfare van a estar diseñados a la perfección para dar soporte, es decir, para que puedas jugar tanto con la lista de partidas del exoesqueleto como con las listas de partidas tradicionales, lo cual también, hoy, te da mucha seguridad de que los mapas van a estar muy bien equilibrados. Y antes de que la partida se me eche completamente encima, tan solo quiero terminar diciendo lo siguiente, y es que las granadas IEM sí que van a afectar bastante al propio exotraje, pero no va a hacer tanto daño al tema de las miras, es decir, todas las piezas de equipamiento electrónico te las va prácticamente a destrozar, pero no tanto, digamos, que va a afectar al tema de las mirillas. Y por último, deciros que existe algún tipo de variante de la Tommy Gun, lo cual significa que hay algún tipo de variante de la Thompson en este Call of Duty Advanced Warfare. Así que nada, chicos, tan solo espero saber vuestras opiniones en la sección de comentarios, como siempre, muy importante para mí. Y hoy, chicos, sí que os agradezco un buen like, porque la información creo que es bastante interesante, y por qué no, si podéis compartir este vídeo, también estaría bastante bien, y como siempre digo, os le agradecería bastante. Así que bueno, chicos, la verdad, hace poco más que decir, la partida ya ha terminado, no sé qué había puesto de fondo, yo como siempre un desastre, pero bueno, chavales, básicamente quería deciros toda la información. Como siempre, ya sabéis, muchas gracias, un saludo, y si sale algo del cooperativo, dentro de poco lo tendréis analizado en el canal. Hasta la próxima, chavales, adiós. ¡Suscríbete al canal!